Esto es Capital Noticias, buenas noches amigos, amigas, la cinefilia aquí en Berlín hace que algunas personas esperen que se abran las ventas de las boletas toda la noche, traen sus carpas y sus sleeping bag para esperar poder comprar la primera boleta cuando abren esto a las 8 de la mañana. La nota el día de hoy es sobre una película que se llama oro y que compite por el oso de oro aquí en el Festival de Cine de Berlín. Es dirigida por Thomas Arslan que es un cineasta de la nueva Escuela de Cine de Berlín que junto con Fatina Kim son representantes del nuevo cine alemán que tiene mucha influencia de los turcos porque ambos son turcos alemanes y en Alemania Turquía tiene mucha importancia porque muchos trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial vinieron aquí a reconstruir este país. La película oro nos va a narrar la historia de un grupo de alemanes que se van a buscar oro en Canadá en el siglo XIX. Yo diría que es una película con elementos de western y por ende no un anti western. Es el año 1898 y algunos elementos típicos del western ya se habían acabado para ese momento. Las fronteras se habían trazado, las leyendas no existían más. Y claro, en la película se encuentran algunos elementos. Por la figura de Carl que crecía en el viejo oeste se tienen también un poco de relación. Yo veo quizás una relación con esas películas de viajeros que serían una especie de subgénero del western donde un grupo de personas se mueven, viajan de un lado a otro. Ese fue el tipo de películas que vi como ejemplos. Acabamos de ver al señor Thomas Arlan de la película oro aquí en la Berlinale, película de la competencia oficial. Sigan viendo por favor estos informes cada noche en Capital Noticias y después allá en Canal Capital en el Espejo lunes y martes diez y media de la noche cinco programas especiales sobre todo lo que fue la Berlinale 2013. Esto es un informe hecho con el apoyo de la televisión más humana y más cultural que nos envió aquí para contarles a ustedes de primera mano sobre lo que pasa en los eventos importantes de cine en el mundo. Un fuerte abrazo desde Berlín. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. ¡Gracias!